Adiós la tierra me voy a hacer una buena tierra que me voy a poner en la tierra mi ciudad de Tamiya mi ciudad de Tamiya me voy a hacer una perecha y 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